Y más de 700 adolescentes de Ausulután finalizaron con éxito su participación en el Diplomado sobre Derechos Humanos, Género y Agricultura Familiar, impartido por la Secretaría de Inclusión Social en el marco del programa Ciudad Mujer Joven, que busca garantizar en este sector poblacional el respeto a sus derechos, mejorando la convivencia y disminuyendo la brecha de desigualdad de género.